Hoy era el día de los Jandilla en los encierros de San Fermín, toros con fama de peligrosos y que otros años dejan a su paso un buen rastro de corneados y heridos. Afortunadamente hoy no ha ocurrido lo mismo, solo siete personas han necesitado atención médica por golpes y traumatismos. Los corredores respiraron aliviados al final del encierro. Carla en Bérgamo. Así es, el encierro de hoy se preveía terrorífico, pero la leyenda negra de los Jandilla no se ha cumplido. Y los corredores han respirado tranquilos al terminar la carrera. Aún así, hemos vivido varios momentos de tensión. El primero ha sido en la cuesta de Santo Domingo, nada más comenzar el encierro, cuando uno de los toros ha comenzado a dar derrotes hacia la derecha. Y el otro ha sido en el tramo del Callejón, al caer varios mozos al suelo mientras la manada les pasaba por encima. La mañana anticipaba un enfrentamiento peligroso y arriesgado. La cita contaba con todos los elementos imprescindibles. El protector, la línea roja, el calentamiento y la risa nerviosa de los grandes momentos. Yo llevo 13 años corriendo aquí y es una de las que más miedo se le tiene. Se oye la señal y en la distancia se atisban sus armas. De cerca impresionan mucho más. Que se lo digan a estos mozos que dieron sus pitones a menos de un palmo. Siempre todos los años los jandillas quedan en cierros peligrosos, con bastantes cornadas. O este que estuvo a punto de caerse delante de uno de ellos. Pero hoy no era el día, hoy los de jandilla perdonaron. Mejor así, mejor así. La escuadra gaditana en perfecta formación solo se llevó alguna camiseta entre sus cuernos y dejó el recuerdo de sus pezuñas en varias espaldas, entre ellas la de esta joven. Nos creemos que el más peligroso resulta que ha sido el más limpio. Una nobleza que algunos aprovecharon para buscar la gloria que deja realizar una buena carrera en la testud de estos morlacos. Sí, hoy contento. Es la segunda vez que corre aquí y muy contento. Hoy, además de un brazo y alguna cabeza, todas heridas leves, era el día de romper una mala fama.